En el vasto mundo de la evidencia extraterrestre, los videos a menudo carecen de detalle, pero uno destaca, la polémica entrevista alienígena en 1996. Victor, supuesto ex empleado del Area 51, arriesgó todo para revelar un enigmático interrogatorio, verdad o engaño. Acompáñanos en este viaje intrigante para descifrar la realidad. Decreto, clasificado. Si estás listo para explorar lo desconocido, dale like y suscríbete para no perderte ni un solo segundo de esta aventura cósmica. A medida de que la pantalla se iluminaba con la secuencia grabada, se revela un supuesto interrogatorio a un ser de los grises, llevado a cabo por un hombre llamado Victor. La fecha, 1996, un año que resonaría en los anales de los cazadores de lo paranormal. Pero con la notoriedad también llegó la desconfianza, con la comunidad investigadora descalificando rápidamente el video como otro engaño más. La controversia, como una sombra que se desliza sobre el fenómeno extraterrestre, se apoderó del clip. Los críticos argumentaron la falta de pruebas concluyentes, cuestionando la autenticidad del material. Sin embargo, en los rincones más oscuros de la red, los conspiradores sostienen que es precisamente esta descalificación lo que esconde la verdad. El desdén de la comunidad científica no detuvo a Victor. Como un moderno prometeo, luchó contra el ridículo y la incredulidad para llevar este tesoro de imágenes al público. Su historia enigmática como el video mismo, agregó capas de intriga, un valiente denunciante o un hábil manipulador. La odisea de Victor para obtener la cinta comienza con un relato clandestino. Una transferencia de datos aparentemente masiva, desde archivos clasificados ultra secretos del gobierno estadounidense. Sin embargo, la oscuridad se instala en la historia cuando se revela que las autoridades, en su afán de convertir el material de formato de video análogo a digital, descuidaron medidas de seguridad cruciales. La falta de preocupación arroja sombras de conspiración sobre la autenticidad del material, creando una paradoja intrigante, un descuido deliberado o un error que reveló accidentalmente la verdad. Victor, impulsor de la verdad o quizás un ingenioso manipulador, se convierte en el héroe de esta intriga. Su negativa a confirmar su participación en el Área 51 por temor a represalias, solo intensifica el aura de misterio que lo rodea. Ciertamente, por revelar la verdad del video alienígena, enfrentó una batalla épica contra la incredulidad y el desdén. Su lucha por difundir el material tropezó con la muralla de los medios de comunicación, que rechazaron su historia como otro delirio de un buscador de atención. Sin embargo, Victor persistió, desafiando al escepticismo y encontrando una tabla de salvación en Rocket Pictures. En un giro inesperado del destino, la compañía de Los Ángeles, bajo el mando de Tom Coleman, aceptó la propuesta de Victor, pero no todo fue un paseo triunfal. La única condición de Rocket Pictures era de confirmar la autenticidad del material, un reto que parecía insuperable, considerando la resistencia generalizada a creer en la historia detrás del video. El enfrentamiento entre la verdad y la incredulidad se convirtió en una saga de proporciones cósmicas. Victor, el defensor del video alienígena, se embarcó en una misión casi imposible, convencer a un mundo escéptico de la autenticidad del material. Su tenacidad y dedicación sobresalieron, incluso cuando los medios se mofaban de él. El encuentro con Rocket Pictures parecía una victoria anticipada, pero el desafío de autenticar el material flotaba como una nube oscura sobre la empresa. ¿Lograría Victor convencer a los escépticos? Si te has sumergido en este intrigante viaje extraterrestre, dale like para mostrar tu apoyo. No olvides suscribirte para más misterios y descubre lo inexplicable con nosotros. Únete ahora. La historia da un giro fascinante al presentar la validación del material. Por destacados ufólogos, como el renombrado David Morton, sus pericias en el análisis extraterrestre dan un nuevo aliento al video polémico, mientras su visto bueno se convierte en el sello de autenticidad que Victor tanto anhelaba. Esta se eleva a nuevas alturas con la inclusión de la entrevista. En el programa de radio de R. Bell, el ambiente en la onda sonora parecía cargado de misterio y emoción. La sensación de verdad permea las palabras de Victor, capturando la atención del público. Bell, un maestro del suspense, comparte la fascinación de la audiencia, creando un vínculo tangible entre el misterio y la realidad. Así como de igual manera, la validación de Morton se convierte en el bastón sobre el cual descansa la autenticidad del material. Sus palabras respaldadas por años de experiencia y dedicación al fenómeno OVNI infunden una nueva confianza en la historia de Victor. La audiencia, ahora cautiva por las opiniones de expertos, se encuentran en un punto de inflexión. Este es el momento en que la verdad finalmente sale a la luz, o simplemente otra capa de engaño cuidadosamente tejida. Las investigaciones actuales también arrojan luz sobre el video polémico, destacando la dedicación incansable de John Stickwar. Este incansable investigador, durante más de dos décadas, ha desentrañado los misterios ocultos en cada fotograma. Su determinación revela una travesía que va más allá de la curiosidad, sumergiéndose en las profundidades del enigma extraterrestre. Las conversaciones de Stickwar con familiares de aquellos que participaron en la entrevista, añaden una dimensión humana al relato. La historia de filtración y descontento dentro de la instalación S4 del Área 51, pintan un cuadro intrigante. Un grupo de personas inconformes con lo que presenciaron, principalmente miembros del ejército, se convierten en los héroes anónimos de esta historia, revelando información clasificada para dar luz al enigma extraterrestre. Aunque las sombras de la duda persisten, algunos investigadores sostienen que entre los pliegues del enigma, se encuentran hechos que no pueden ser ignorados. ¿Es este video el esquivo hilo de la verdad que ha eludido a la humanidad? Los puntos de vista divergentes añaden una capa intrigante al relato. Aquellos que continúan estudiando el video, sugieren que las coincidencias son más que simple casualidades. Informes históricos, como el de Michael Jadson, el investigador alemán, ofrecen conexiones intrigantes. Jadson comparte detalles que alinean, sorprendentemente con los eventos que ha dicho Victor. En 1989, un informe de la Fuerza Aérea Sudafricana sobre la caída de un platillo volador en el desierto de Kalahari y el transporte de un ser no humano al Área 51. El debate sobre la veracidad se convierte en un campo de batalla intelectual, donde los creyentes y los escépticos chocan con una danza de argumentos. Cada detalle del video es diseccionado. Cada declaración de Victor es sometida a escrutinio. Pero, ¿será esta realmente una intrincada red de engaño o la revelación de una verdad cósmica? La conexión entre estos eventos históricos y la interpretación del video agrega un matiz de credibilidad. La historia se despliega como un tapiz complejo, donde cada hilo de información se entrelaza para formar una imagen más amplia. Explora el misterio extraterrestre con nosotros. Si disfrutaste de desentrañar el enigma, dale like, suscríbete para más intrigas cósmicas y comparte tu opinión en los comentarios. Hasta pronto.